Buenos días a todos Como dejarle menos de 15 minutos para hablar a un argentino es casi peor que prohibirle comer dulce de leche Vamos a seguir muy rápido Me imagino que todos conocéis esta foto Esta foto es el momento del rescate de los supervivientes del accidente aéreo en la cordillera de los Andes que dio lugar a la película Viven Lo que a lo mejor no saben es que hubo dos momentos que a esta gente les dijo que la única manera posible de sobrevivir y de salir de ahí, de esa trampa de hielo era que ellos mismos se buscasen la salida El primero de esos momentos es el quinto día de los 70 que estuvieron cuando sin querer, en un momento que funcionó la radio descubren que el operativo de rescate se había suspendido y los habían dado a todos por muertos El segundo momento es al día 17 cuando una luz mata a 8 personas más de las que habían sobrevivido En 1904, de un pueblito de Orense llamado Beresmo recorrió hasta el puerto de Marín para subirse de polizón casi más de 60 kilómetros atravesando montañas, valles una persona que se llamaba Manuel Domínguez Lo que no sabéis es que Manuel Domínguez era mi bisabuelo y cuando hizo esto tenía 14 años ¿Qué quiero decir con todo esto? No le hagáis caso a los coach No se puede salir de la zona de confort De la zona de confort te echan a patadas en el culo La única diferencia está en el apellido que le pongas a esa patada Puede ser un infarto, puede ser que te echen del trabajo Puede ser ganas de pasar más tiempo con tu familia Pero va a ser una patada La diferencia está en cuántos días te va a doler esa patada Nada más ¿Por qué pasa todo esto? Nuestro sistema educativo formal no cambió casi nada desde el siglo XIX Está preparado para formar gente para la revolución industrial todavía Como dice Sir Ken Robinson No te enseñamos música Pia Porque no queremos que seas músico A ver si te entra en la cabeza Queremos que formes parte de la cadena de producción Las aulas están llenas de frustración Y deberían ser un lugar libre de frustración Deberían ser un lugar donde te enseñen Que el error es parte fundamental del aprendizaje ¿Pero qué significa la palabra fracaso? Para mí la palabra fracaso Significa pura y llanamente De que tú no eres capaz de descubrir En qué eres mejor que otros Todos somos mejores que otras personas en algo Todos Y así nos vemos Con que en los próximos 30 años Habrá más graduados universitarios Que en toda la historia de la humanidad ¿Para qué? ¿Para trabajar en qué? ¿Para trabajar para quién? ¿Para trabajar en dónde? Una de las personas que más me ha enseñado a mí De marketing online Es abogado de formación ¿Sí? ¿Quién dijo que un abogado Tiene que trabajar en un estudio de abogados? ¿Sí? Entonces Esto nos lleva A darnos cuenta De que tenemos un problema Un problema muy gordo Que estuvo siempre Solamente que no lo quisimos ver La vida promedio De las empresas en España Y en casi todo el mundo Es de 11 años Solo Si esas empresas Superan la barrera De los 5 primeros años Y con salud Nuestra vida laboral Se va a extender Más allá de los 45 años Entonces ¿Quién nos hizo creer Que había un trabajo Para toda la vida En la misma empresa? ¿Quién fue? Lo que estamos haciendo Debido a la crisis Debido a la globalización O a lo que queramos llamar Es Eficientemente Gestionar nuestra escasez Y nuestra abundancia Si tenemos Escasez de contactos Y abundancia de conocimientos ¿Sí? Lo que tenemos que hacer Es trabajar para otros Que sí tengan sus contactos Si tenemos Escasez de conocimiento Y abundancia de contactos ¿Sí? Tenemos una empresa Donde tenemos a gente Trabajando para nosotros Para poder gestionar Ese trabajo Obviamente que si tenemos Abundancia de las dos cosas Nos llamamos Bill Gates Y no tenemos problemas ¿Sí? Esto no es ni más ni menos Lo que hacen Estos modelos de negocios Exitosos De lo que se llama Economía disruptiva Uber No tiene taxis Y es la empresa de taxis Más grande del mundo Airbnb No tiene alojamientos Y es la empresa De alojamiento Más grande del mundo Y Amazon Empezó sin stock propio Hay un filósofo Sigmund Bauman Polaco Que dice Que la globalización Lo que está empezando a hacer Es transformar en commodity Es transformar en commodity A las personas Tal cual que hizo Con las cosas ¿Sí? Él dice que para evitar esto Lo que tenemos que hacer Es transformarnos Como en lava Que mantenemos un interior líquido Y caliente ¿Sí? Pero que va dejando Solidificaciones a su paso Y que cada vez va creciendo más En un balance positivo Del trabajo Lo que tenemos que darnos cuenta Es que trabajo siempre va a haber De hecho hay cada vez más trabajo Lo que no hay son empleos Entonces lo que deberías Preguntarte todos los días Es si tu balance es positivo ¿Estás generando más De lo que te pagan? Si es poco O muy poco Tienes un problema ¿Sí? Y tarde o temprano Ese problema Te va a golpear en la cara Si es mucho O muchísimo Lo que tienes que hacer Es salirte a buscar Ese margen por tu cuenta ¿Vale? Esto Transformado en una palabra simple Es lo que se denomina Un emprendedor ahora ¿No? Se le dice emprendedor Porque búscate la vida como puedas Y quédate sin fines de semana Para el resto de tu vida No entra en una bio de Twitter Porque Pusieron muy pocos caracteres Lo único que no tiene el autónomo Es certidumbre ¿Sí? Esa es la única carencia Que tiene un autónomo Bauman también Al igual que otros muchos Le llaman free radicals O disrupt economy ¿Sí? Bauman lo llama Economía líquida Y creo que os quedéis con esa imagen Porque Es muy gráfica Porque Nunca más vamos a pisar Sobre el suelo firme En materia laboral Al contrario de lo que creen muchos Charles Darwin Nunca dijo Que la especie que sobrevive Es la más fuerte Dijo que es la que mejor se adapta ¿Vale? ¿Qué significa adaptarse A un entorno líquido Como dice Sigmund Bauman ¿Sí? Hay una palabra nueva Que se está empezando a utilizar Cada vez más Que define todo esto Que nos está pasando Y no No es community manager La palabra nueva Es resiliencia Yo actualmente doy clase Para cuatro escuelas de negocio Muchos podrán decir Que bien ¿No? Lo que no saben Es que todos los años Dos veces por año Envío más de doscientos emails A escuelas de negocio De España Y de Latinoamérica Mi incidencia de fracaso Y de error Es altísima ¿Vale? Muchos le echan la culpa De todo esto A la tecnología Se me quedé sin trabajo Por culpa de la tecnología Como si la tecnología Hubiese sido el meteorito Que acabó con los dinosaurios Que cayó del cielo Y no nos dio tiempo ¿Sí? Sí que es verdad Sí que es verdad Que no hay tanto tiempo Como antes El que fabricaba velas Tuvo casi treinta años Para darse cuenta De que lo que tenía que fabricar Eran bombillas Eso sí que es verdad Hoy no tenemos ese tiempo En 1995 Después de casi setenta años Extinguido El gobierno de Estados Unidos Decidió Volver a meter Parejas de lobos grises En el parque de Yellowstone ¿Por qué hizo esto? Los ciervos Y los bisontes Ya que no tenían Depredadores Habían empezado A arrasar Con las praderas Esto provocó Que incluso Cambie El cauce De los ríos En solo seis años Los ciervos Volvieron a su lugar De origen A zonas altas Y boscosas Y a medida Que fueron Creciendo los bosques Y creciendo los pastizales De nuevo El cauce Del río Original Volvió a ser Como hace Doscientos años Atrás ¿Qué pasa Con todo esto? ¿Y cuál es La moraleja De esto? ¿Cuál es La cascada Trófica De tu vida? ¿Qué tienes Que volver A meter Para que todo Sea natural Para que todo Sea como antes? Y la pregunta Más difícil ¿Cuántos ciervos Estás dispuesto A sacrificar? Viene este problema ¿No? ¿Qué hago? Dicen que la experiencia Es un peine Que se le regala Un calvo La única manera De vivir La experiencia Es experimentándola No sirve Contarla Nadie te puede decir Cuánto miedo Vas a sentir Un segundo Antes de saltar Lo tienes que vivir Cuando uno dice Si no estás dispuesto A arriesgar Lo inusual Tendrás que conformarte Con lo ordinario ¿Sí? No sabe Que para el equilibrio De la vida Del autónomo Lo que decimos Que La vida en general Es como mantener Tres bolas en el aire ¿No? La familia Los afectos Y el trabajo Lo que no te dicen Es que el autónomo La bola del trabajo La tiene separada En tres también Que es el trabajo En sí mismo La formación La continua formación ¿Sí? Y sobre todo Algo que para Lo que no estamos preparados Que es la autopromoción ¿Por dónde podría empezar Un primer camino? Haciéndote una simple pregunta ¿Qué dice Google de ti Que no te gusta que diga? Y la pregunta más difícil ¿Qué no dice Google de ti Que te gustaría que dijese? ¿Qué tienes para ofrecer? Es diferente a los demás A todos nos gustan Las cosas originales Únicas No nos gustan las copias Y menos las copias cutres ¿Sí? Sobre todo Tienes que darte cuenta Este es el vicepresidente De Google Que rompió el récord De Van Garner ¿Alguien de aquí Se había enterado? Esto Te tienes que dar cuenta Lo que no comunicas Por muy bueno que sea No existe Lo que no comunicas No existe No se puede ser autónomo Sin pasión Esa es otra de las cosas Los que te empujan A ser autónomo Porque te quedaste en el paro Se están equivocando La única manera De ser autónomo Es tener pasión En lo que haces Y creer en lo que haces ¿Sí? Puedes darte Pequeños gustos Marcarte Objetivos simples ¿Sí? Tratar de Un objetivo grande Como puede ser La supervivencia Dividirla en objetivos Pequeñitos ¿Sí? Ese es un buen consejo No fustigarte Por el simple hecho De que todavía No puedes conseguir Aquello que te habías propuesto Tengo un Un refrán Casi autobiográfico Que dice Si no puedes ser el mejor Intenta ser diferente Pero si no puedes ser El diferente Debes ser el primero O sea Cualquiera de las alternativas Es válida Pero toma una Y márcate un objetivo ¿Sí? Entonces Primero hay que ser Primero hay que ser Formado Apasionado Y que te gusta lo que hagas Después lo tienes que hacer Obviamente Nada se logra sin acción Y después Aprender a comunicarlo ¿Sí? Esos son los tres pasos Sencillos Para darte cuenta De que el futuro está ahí De que el empleo Para toda la vida Si tienes suerte Puede que lo consigas Pero no es lo más lógico Que pase Y como Parafraseando Haciéndole un guiño a Oscar Y parafraseando A Steve Jobs Decimos y terminamos Diciendo que Si no Trabajas por tus sueños A lo mejor Tienes suerte Y alguien te contrata Para que trabajes Por los suyos ¿Sí? Muchas gracias a todos Aplausos 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 Aplausos